Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, ¿quién soy yo? María, la luz, María de Galán María, la noche, María, la vía su pata María, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy. Pronto y bien los amarras, las hembras que me invitarán. Y cada macho abrí sus pies como un ratón que mi gran madre es. Yo soy María de Buenos Aires, siempre nos salen María en su ciudad. Subtitulado por reforía Patreon. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias!